Con motivo del 115 aniversario del majestuoso Teatro Juárez, el gobierno del estado a través del Instituto Estatal de Cultura invita a la gala de ópera que ofrecerá la orquesta sinfónica y el coro del concierto de la Sedena el próximo 9 de noviembre a las 19 horas. Esta presentación que contempla la participación de 60 músicos y 24 cantantes contará con una enriquecedora en programación de las óperas más conocidas a nivel internacional, compuestas por destacados personajes de la música como Rossini, Mozart, Verdini, entre otras. En la primera parte del programa será ejecutada una selección de áreas del Barbero de Sevilla, ópera bufa dividida en dos actos que relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven huérfana Rossini, Mozart compuso la música de las bodas de Figaro, ópera bufa dividida en cuatro actos que sitúa a la espectadora en la segunda mitad del siglo XVIII. De alguna manera podría considerarse la segunda parte del Barbero de Sevilla, puesto que transcurre después de la unión del conde de Almaviva con Rossini. Continuará el programa operístico con la ejecución de varias áreas de la traviata de Berti, misma que se estrenó en 1853, que bien podría definirse como un emotivo preludio de amor y muerte. Al concluir el intermedio al público disfrutará áreas de la ópera de Carmen, la cual se estrenó el 3 de mayo de 1875 y cuenta con música de George Vizet. La historia está ambientada alrededor de 1820, protagonizada por una gintana que seduce al soldado José. Cuando ella volca su amor en el torero escamillo, los celos impulsarán a José a asesinarla. La entrada no tendrá ningún costo para este evento, que se presentará como parte de los festejos del 115 del Teatro Juárez. Sin embargo, los interesados deberán acudir por su boleto de acceso a la trajilla del teatro a partir del 6 de noviembre. Con información de Mery Cortés, reportado para Vionoticias, Alexis Sánchez.